No creo que sea bueno prepararse para la situación de despido. Los despidos es una situación por la que ninguna persona le gustaría atravesar. Cuando te despiden tenés que reconfigurar un montón de estándares. Mientras que uno está esperando la reinserción, en realidad está trabajando en ella misma. Los estándares cuando vos estás sin trabajo son mucho más bajos. Por ejemplo, tener 10 reuniones y a lo mejor hay una que funciona o dos. Entonces lo primero es adecuar estándares. El segundo paso sería tener una actitud positiva y proactiva. Y bueno, el tercer paso sería encarar la búsqueda como si fuera un trabajo en sí mismo. Esto que implica armar el currículum, generar una red de contactos, hacerse una agenda donde nos fijemos objetivos. Lo segundo es adecuar tu agenda. Tu trabajo es conseguir trabajo. Y básicamente es construyendo tu red de contactos. Mientras que uno está esperando la reinserción, en realidad está trabajando en ella misma. Está trabajando en la reinserción y eso lleva realmente mucho tiempo. Tenemos que estar trabajando para poder conseguirlo. Con lo cual el tiempo va a estar destinado a eso. Vos tenés que empezar a generar reuniones con gente que habitualmente no las generás. Vos tenés que hacer un análisis y una preparación de estas reuniones mucho más inteligente. La actitud con la que se va a salir al mercado a buscar el nuevo empleo es fundamental. Cuando vos te pones a hablar con alguien y el título cuando te vas de esa reunión es ¿Este está buscando trabajo? Para mí la persona que estuvo con vos te ubica vos en un lugar emocional del cerebro que se lo va a olvidar en 10 minutos. Porque te da lástima. La lástima evoca la represión y vos te olvidás. El mejor aliado para estos casos no es el resentimiento, el odio, la bronca. Con lo cual me parece que el mejor consejo es primero rearmarse emocionalmente para poder salir al mercado con una actitud positiva y proactiva. Porque cuando una puerta se cierra seguramente se abrirán unas cuantas. Si vos te querés mover dentro de una industria y estás hablando con alguien que pertenece a una empresa de esa industria bueno, por ejemplo vos podés hablar cómo reclutan, qué tipo de talento tienen qué desafíos no están pudiendo resolver y entonces vos tenés una buena conversación y lo podés dejar hacia el final de la conversación bueno, yo estoy buscando nuevos horizontes, yo estoy explorando cosas pero no es el tono emocional, no se tiene que ir con una sensación de lástima. Hay redes de contenciones externas que nos pueden ayudar a sobrellevar esta situación y además redes de contenciones que tienen que ver con lo operativo digamos, con el poder encontrar un nuevo empleo. Vos tenés que enfocarte en algo en lo que vos creas que sos bueno para aquella industria, empresa y lugar en donde vos querés ir. Sí, son dos cosas que se manejan de manera simultánea lo emocional y lo operativo que me va a llevar a encontrar este nuevo trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!